Había escuchado hablar del festival y me pasé a ver qué tal y me gustó bastante porque es lo que debería ser el teatro, que es arte que trata de transmitir un mensaje. A veces lo hace de manera más sutil, a veces de manera más directa. Esta ha sido bastante directa. Una vez llegamos acá, el sentimiento que te recorre, a mí al menos, es impresionante. Son nervios, es fascinación porque ves como el público lo pasa bien, es cansancio porque son muchas horas de sol a sol, no solamente el equipo de montaje, sino todo el equipo al completo, pero tú de una vez tienes todo montado, ves la función y ves como el público lo disfruta porque realmente lo disfruta, ves sus caras, estás atenta y demás y te diviertes, lo pasas bien. Entonces es una energía diferente que te recorre y dice, bueno, pues montaría otro mueca, sin dudarlo. Ya se ha convertido en un referente para el arte y para todas las personas que también nos dedicamos a esto. y bueno, creo que es una cita, en mi caso es una cita obligatoria cada año. Lo hemos vivido nosotros, mis nietos mayores, ahora tengo otros pequeños de 6 años y eso también quiero que lo vivan y que disfruten de ellos y que disfruten sus hijos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!